Cuando yo no conocía Las sagradas escrituras Yo le confesaba al cura Toditas mis pechorías Hasta invocaba a María Cuando estaba en el error Sirviéndole a otro señor Me pasé una vida entera Sin saber que Cristo era El único mediador Yo adoraba a San Miguel A Santo Tomás Aquino A San Juan y a San Cristino Junto con San Rafael Adoraba a San Daniel Junto con San Nicanor Abantazar a Melchor Gaspar y San Evaristo Pero no adoraba a mi Cristo El único mediador Estaba perdido Estaba perdido Junto con Santa Sofía Junto con Santa Sofía Y adoraba a San Toto Díaz Junto con San Bonifacio Rendí culto a San Pascacio Junto con Santa Leonor Como buen adorador Como buen adorador Adoré a San Primitivo Pero no a mi Cristo vivo El único mediador El único mediador Aleluya Yo adoraba a Santa Lucía En unión a San Amparo Y para hacerle yo más claro Adoré a cuanto santo había Hasta que se llegó el día Y acepté a mi creador El que con su eterno amor Siempre me tiene victoria Es el Cristo de la gloria El único mediador Es el Cristo de la gloria El único mediador Alábale, alábale, alábale al señor Alábale, alábale el único mediador Alábale, alábale al señor Alábale, alábale el único mediador Alábale, alábale al señor Quieres tú saber lo que siento yo Cuando le alabó Cuando le alabó Que es su bendición Y de su poder yo me quisiera llenar Miro mi camino Por donde él me lleva Siento de flores bellas Levanto la mirada Contemplo la grandeza De ese cielo azul Y me preguntas todavía lo que siento Y ahora mismo te presento a mi señor Es una explosión Es una explosión Que me invade el corazón Pierdo la razón Y lo que hablo no me entiendes Se llama Jesús El personaje que me quiere Ahora ya lo sabes Si lo quieres es tu amigo Es una locura Tal como nos dicen Pero no lo creo así Te lo recomiendo Es pura dinámica Cuando él se manifiesta en ti Se aparta la tristeza Se aparta el dolor Y llega un gozo difícil de entender Todavía me preguntas lo que siento Y ahora mismo te presento a mi señor Es una explosión Que me invade el corazón Pierdo la razón Y lo que hablo no me entiendes Se llama Jesús El personaje que me quiere Ahora ya lo sabes Si lo quieres es tu amigo Es una locura Tal como nos dicen Pero no lo creo así Te lo recomiendo Es pura dinámica Cuando él se manifiesta en ti Se aparta la tristeza Se aparta el dolor Y llega un gozo difícil de entender Todavía me preguntas lo que siento Y ahora mismo te presento a mi señor Es una explosión Que me invade el corazón Pierdo la razón Y lo que hablo no me entiendes Se llama Jesús El personaje que me quiere Ahora ya lo sabes Si lo quieres es tu amigo Es una explosión Que me invade el corazón Pierdo la razón Y lo que hablo no me entiendes Se llama Jesús El personaje que me quiere Ahora ya lo sabes Si lo quieres es tu amigo Es una explosión Que me invade el corazón Pierdo la razón Y lo que hablo no me entiendes Se llama Jesús El personaje que me quiere Ahora ya lo sabes Si lo quieres es tu amigo Es una explosión Que me invade el corazón Pierdo la razón Y lo que hablo no me entiendes Se llama Jesús El personaje que me quiere Ahora ya lo sabes Si lo quieres es tu amigo ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al corazón! es la fiesta del Señor Donde alabamos su grandeza Adelante alabamos su santo nombre Donde se siente su poder Hoy te invitamos a que vengas con una fe, con alegría Que todos juntos clamemos gozo, donde clamemos su poder Esta es la fiesta del Señor, donde alabamos su grandeza Donde alabamos su santo nombre, donde se siente su poder Hoy te invitamos a que vengas con una fe, con alegría Que todos juntos clamemos gozo, donde clamemos su poder Y te invitamos a que vengas a gozar con alegría Y te invitamos a que vengas, donde se alaba mi Dios Y te invitamos a que vengas a gozar con alegría Y te invitamos a que vengas, donde se alaba mi Dios Y te invitamos a que vengas a gozar con alegría Y te invitamos a que vengas, donde se alaba mi Dios Y te invitamos a que vengas a gozar con alegría Y te invitamos a que vengas, donde se alaba mi Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Y te invitamos a que vengas, donde se alaba mi Dios Y te invitamos a que vengas, donde se alaba mi Dios Y te invitamos a que vengas donde se alaba mi Dios Y te invitamos a que vengas a gozar con alegría Y te invitamos a que vengas donde se alaba mi Dios Me levanto en la mañana con una necesidad Y no es que quiera desayuno, lo que quiero es ayunar Busco un lugar secreto para hablar con el Señor Y pedirle por las almas que vaga sin esperanzas Porque en un tiempo yo viví perdido, sin un consuelo para el dolor Por eso ahora voy a alimentarme, de su palabra yo testificar Y es que quiero recargar mis fuerzas, tiene que ser velando llorando Y es que quiero recargar mis fuerzas, para seguir siempre fiel en su camino Y es que quiero recargar mis fuerzas, tiene que ser velando llorando Y es que quiero recargar mis fuerzas, para seguir siempre fiel en su camino Para él todo es posible, por eso me levanto Pues mi vida era un fracaso, pero ahora ya cambio Y camino por su gracia que en su amor me concedió Me alimento de su pan y me levanto un clamor Porque en un tiempo yo viví perdido, sin un consuelo para el dolor Por eso ahora voy a alimentarme, de su palabra yo testificar Y es que quiero recargar mis fuerzas, tiene que ser velando llorando Y es que quiero recargar mis fuerzas, para seguir siempre fiel en su camino Alábale, alábale, que eres su hijo Y es que quiero recargar mis fuerzas, tiene que ser velando llorando Y es que quiero recargar mis fuerzas, para seguir siempre fiel en su camino Y es que quiero recargar mis fuerzas, tiene que ser velando llorando Y es que quiero recargar mis fuerzas, para seguir siempre fiel en su camino Música Mira Señor, esta noche las almas Postradas ante ti pidiendo ser perdonadas Dale tu amor, dile que ya son tus hijos Y que haya fiesta en el cielo Señor es un día especial Un día como hoy, un pecador ante ti llegó Cansado de la vida, implorando ser perdonado Que momento tan feliz para mí, de pronto sentí algo en mí Que si lloro no podré cantar Porque al sentir tu presencia en mi vida Mi corazón se quedó en ese gozo Que el poder de la palabra del Señor Le dejó a mi vida la paz y el amor Porque al sentir tu presencia en mi vida Mi corazón se quedó en ese gozo Que el poder de la palabra del Señor Le dejó a mi vida la paz y el amor Si el amor Dale tu amor Dile que ya son tus hijos Y que haya fiesta en el cielo Señor Hoy es un día especial Un día como hoy, un pecador ante ti llegó Un día como hoy, un pecador ante ti llegó Cansado de la vida, implorando ser perdonado Que momento tan feliz para mí, de pronto sentí algo en mí Que si lloro no podré cantar Porque al sentir tu presencia en mi vida Mi corazón se quedó en ese gozo Que el poder de la palabra del Señor Que el poder de la palabra del Señor Le dejó a mi vida la paz y el amor Porque al sentir tu presencia en mi vida Mi corazón se quedó en ese gozo Que el poder de la palabra del Señor Le dejó a mi vida la paz y el amor El amor Si el amor Si el amor Si el amor El amor ¡Gracias! ¡Gracias! Escúchame unos minutos mi amigo Hoy es tu día especial En que conozcas la historia Alguien te ama de verdad Que su vida dio por ti Y fue clavado en madero Y no parece importarte Y fue clavado en madero Y no parece importarte Tal vez te lo dijeron Ese hombre se llama Jesús Se llama Jesús El Hijo de Dios Y tiene poder para llevarnos Así de victoria en victoria Si quieres entra en tu vida hoy Se llama Jesús El Hijo de Dios Y tiene poder para llevarnos Así de victoria en victoria Si quieres entra en tu vida hoy Y te hará un vencedor ¡Gracias! 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 Escúchame No he terminado todavía Si tienes necesidad Él te la puede calmar Y te puede perdonar No importa cuál sea el pecado Solo entregale tu vida Y la salvación tendrás Solo entregale tu vida Y la salvación tendrás Tal vez te lo dijeron Ese hombre Ese hombre se llama Jesús Se llama Jesús El Hijo de Dios Y tiene poder para llevarnos Así de victoria en victoria Si quieres entra en tu vida hoy Se llama Jesús El Hijo de Dios Y tiene poder para llevarnos Así de victoria en victoria Permite que entre en tu vida hoy Y te hará un vencedor Escucha mi amigo Hoy es un día especial Tu vida puede cambiar Si tú permites que Jesús Entre en tu corazón Jesús te ama Y te perdona No importa cuál sea el pecado Él en la cruz murió Él su amor te ha demostrado Se llama Jesús El Hijo de Dios Y tiene poder para llevarnos Así de victoria en victoria Si quieres entra en tu vida hoy Y te hará un vencedor Y te hará un vencedor Música 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 Ahora te canto para ti Se me alegra el corazón Que hasta quisiera salirse Que no es de emoción Que es un gozo que yo llevo Que el Señor me lo entregó No le hago caso al dolor Ni tampoco a la escasez Que pueda arruinar mi vida Si yo tengo a mi Señor Y vivo solo para Él A ver quién me separa de Él Música El gozo que tenemos todos No se nos va de la noche a la mañana Cuídalo siempre con amor Y ya verás que no se aparta de tu lado El gozo que tenemos todos No se nos va de la noche a la mañana Cuídalo siempre con amor Y ya verás que no se aparta de tu lado Música Música El talento que me diste Tengo que seguir cantando Porque tú lo mereces Dios En mi vida hay gratitud Y la alegría que yo tengo No es de la casualidad El rescate de mi vida El regalo más precioso Que pude recibir mi Dios Por eso es que yo te sirvo Por eso es que yo te alabo Y no me cansaré jamás Música El gozo que tenemos todos No se nos va de la noche a la mañana Cuídalo siempre con amor Y ya verás que no se aparta de tu lado El gozo que tenemos todos No se nos va de la noche a la mañana Música Cuídalo siempre con amor Y ya verás que no se aparta de tu lado Música 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 El gozo que tenemos todos No se nos va de la noche a la mañana Cuídalo siempre con amor Y ya verás que no se aparta de tu lado El gozo que tenemos todos No se nos va de la noche a la mañana Música Cuídalo siempre con amor Y ya verás que no se aparta de tu lado Música 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 Porque tú eres amor Es por eso que vivo yo Porque tú eres fiel Porque tú eres fiel Porque tú eres la luz Oh Señor dame amor Para vivir en paz Oh Jesús Porque tú eres amor Porque tú eres fiel Es por eso que vivo yo Porque tú eres la paz Porque tú eres la paz Es por eso que vivo yo Porque tú eres fiel Porque tú eres la luz Oh Señor dame amor Oh Señor dame amor Para vivir en paz Oh Jesús Aleluya, aleluya Creo en Dios con amor Pues su promesa de libertad En mi cumplió Creo en Dios con amor Y en sus bondades Que eternamente son Creo en Dios Pues su grandeza Me ha mostrado Con amor Música 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 Porque tú eres amor Porque tú eres amor Es por eso que vivo yo Porque tú eres la paz Porque tú eres la paz Es por eso que vivo yo Porque tú eres fiel Porque tú eres la luz Oh Señor dame amor Para vivir en paz Oh Jesús Aleluya, aleluya Mi vida es tuya Señor Pues tu promesa de libertad En mi cumplió Creo en Dios y en sus bondades Que eternamente son Creo en Dios Pues su grandeza Me ha mostrado Con amor Porque tú eres amor Es por eso que vivo yo Ah, 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 ah Antes andaba en el mundo Porque yo vivía sin Cristo Ahora que Él me libertó Por gloria, por gloria Por gloria a su amor divino Porque a mi viejo yo Las cosas viejas pasaron Ahora que Él me libertó Con Cristo voy a su lado Vivo para Cristo Vivo para Él Vivo para Cristo Vivo para Él Vivo en Cristo Ahora vivo en Cristo Vivo en Cristo Vivo para Él Vivo para Él Vivo en Cristo Ahora vivo en Cristo Vivo en Cristo Vivo para Él Vivo en Cristo Vivo en Cristo Ahora vivo en Cristo Vivo en Cristo Ahora vivo en Cristo Vivo en Cristo Vivo en Cristo Vivo para Él Vivo para Él Vivo en Cristo, ahora vivo en Cristo Vivo en Cristo, vivo para Él Vivo en Cristo, ahora vivo en Cristo Vivo en Cristo, vivo para Él Vivo en Cristo, ahora vivo en Cristo Vivo en Cristo, vivo para Él Señor estoy ahí, adorando tu nombre Tu presencia siento sí, que invade mi alma Manifiestate en mí, necesito y lo profundo de tu amor y tu poder Me hace falta tu mirada Oh Señor, ven y llena de tu gran amor Todo mi ser se establece en tu alabanza En majestad, tú desciendes en mi corazón Para que tú, para que tú me llenes de tu unción Oh Señor, ven y llena de tu gran amor Todo mi ser se establece en tu alabanza En majestad, en majestad En majestad, tú desciendes en mi corazón Para que tú, para que tú me llenes de tu unción Señor, estoy aquí, adorando tu nombre Tu presencia en tu alabanza Tu presencia siento sí, que invade mi alma Manifiestate en mi corazón Manifiestate en mi corazón Manifiestate en mí, necesito y lo profundo de tu amor De tu amor y tu poder Me hace falta tu mirada Oh Señor, ven y llena de tu gran amor Todo mi ser se establece en tu alabanza En majestad, en majestad En majestad, tú desciendes en mi corazón Para que tú, para que tú me llenes de tu unción Oh Señor, ven y llena de tu gran amor Todo mi ser se establece en tu alabanza En majestad, en majestad En majestad, tú desciendes en mi corazón Para que tú, para que tú Para que tú me llenes de tu unción Para que tú, para que tú me llenes de tu unción Para que tú, para que tú me llenes de tu unción Música ¡Suscríbete al canal!